Y en Coahuila unen esfuerzos para abastecer de agua a Nuevo León. ¿Se acuerda que se lo platiqué el viernes? El Aguatón. Era las 5 de la tarde de este domingo y ciudadanos de la región Laguna acudieron a la plaza de armas ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila. No solo para tener un domingo familiar, sino para sumarse a la campaña denominada Aguatón. Dios se llama por casa, cuando va a la gente, Dios se llama por casa, cuando va a la gente. Gente, gente que está en la transmisión, vengase, estamos aquí en la plaza de armas, todos bailando, sí. Como baila la abuela, gente. Cuando diga esa palabra, miramos, tú te tienes que parar, tiramos, si te mueves un poco, te tendrás que venir a patear más con las palmas. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento. Y congela, congela, congela. ¿A quién se le cayó ese ojo? ¿A ti? Grito de tazanada de tres. Una, dos, tres. ¡Aplauso para papá! Tienes que comer tu sopa, tus verduras y estudiar, respetar a tus mayores y a la escuela no faltar. Pechocho, pechocho. Solo la familia te esté cantando, pechocho, pechocho, pechocho del amor. Pechocho, 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 pechocho. Pechocho, pechocho, pechocho. Niños y niñas, importante es suspender el paso. Llega derecha al frente, pierna izquierda atrás, levanten los brazos. Estamos girando. En este momento sacamos la lengua. Niños y niñas, acuérdense. Estamos invitando, los estamos invitando para que vengan. Estamos totalmente en vivo desde la plaza de armas. Todavía es tiempo de que venga. Faltan muchos artistas. Y vienen empezando las dotaciones de agua. ¡Aplausos para Nuevo León! ¡Apulso! Bueno, se divirtieron con Tommy. Es toda una tradición, toda una tradición aquí en la comarca lagunera. Hacer reír sin groserías es algo muy difícil y Tommy lo logra. Un fuerte aplauso para Tommy en este Acuatón 2022. ¡Todos somos uno! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Miren, garrafones de agua! Muchísimas gracias, señor. Dos garrafones de agua. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Directo, directo. ¡Pero bien, experto! Vamos a darle un aplauso a don Rodolfo. Ah, bueno, para toda la familia de Monterrey que está padeciendo una sequía de proporciones bíblicas. Una sequía como nunca se había visto. Y por eso todos estamos aquí solidarios. Mire, sigue llegando el agua. Se nos enchina la piel. Un fuerte aplauso para ella. ¿Cómo se llama usted? Bertaliza. Bertaliza García. El mensaje que llevamos a toda la laguna en las escuelas a través del sistema de aquí del municipio es cuidar el agua. Así es que todos con manos arriba de un lado. Ella, amiguitos, piden el agua que necesita para vivir. No la derrames ni desperdicies. El agua es quita allá de aquí. El mundo atero ya necesita sin ella nada por reabrir. Todas las plantas que animan y los sin agua no podrían existir. ¡El cuero! ¡Wiii, la lava! ¡Wiii, la lava! ¡Más fuerte! ¡Wiii, la lava! ¡Wiii, la lava!